Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de ronda Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Llegan Repórter Y entre la orden La mejor información Super Channel 12 De segmentos Super Channel 12 Internacional Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras De este lado mexicano De niño tuve un sueño Que era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente En las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24-7 En la ciudad Ando grabando Las noticias Al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba A todos los nigropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente Señoras y señores El gusto de saludarle a usted A esta hora de la tarde En el reportero urbano Es lunes Lunes Con olor Aroma A tierra mojada A tierra mojada Lunes A humedad Y más tarde Karen A bochorno Híjole Más tarde El bochorno A todo lo que da Pero bueno Es parte de Es parte de Mientras tanto Lo que llueva Es bueno Poquito Mucho Pero que se alimente La tierra Y que la haga productiva Para aquellos ejidatarios Que en temporadas Sorgo Avena Trigo Maíz ¿Qué más siembran? La raza ya En los ejidos ¿Eh? ¿Qué más siembran? ¿Qué es eso? Ah Sorgo 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 Andas con la espada Desembainada Juanito Dice Ah ok Este es otro asunto Pero bueno Dice Buen día chavita ¿Qué pasó? Oiga Dígame ¿Cómo la gente No entiende El estacionarse Arriba de la banqueta Esto es a un costado De la guardería Del IMS Pero ¿Cómo? A ver Ahorita le pasamos Esta fotografía Ahorita le pasamos Esta fotografía Oye ¿Aquí anda Gerardo? O anda de vacaciones Ahí está Es que casi ya no se oye ¿Qué le hicieron muchachos? ¿Qué le hicieron muchachos? Porque les voy a decir Una cosa ¿Eh? Les voy a decir Una cosa Si ya lo silenciaron Si ya lo silenciaron Felicidades ¿Eh? Porque Es No es fácil Silenciar a un chilango ¿Eh? No, 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 no Y si ustedes ya han silenciado A mi estimadísimo Gerardo Fajardo Es un gran logro ¿Eh? No te creas Fajardo Oye Fajardo ¿Está pendiente Esa reunióncita Fajardo? ¿Eh? No, oye ¿Ya hablaste Fajardo? Ya, ya, ya Sin ganas pero habló Es lunes señores, señores ¿Lunes de qué? De darle calmado No pasa nada ¿Lunes de qué? ¿Lunes de qué? De trabajar Dice No, es que Es que Dice Karen De trabajar De darlo todo De aquí y de allá Lo que nos pongan Dice Karen ¿Eh? Es que pues Karen Está nueva, mano Trae todo el Trae todo el Power Karen Si, ahorita si la mandas A un reportaje Va Hasta pata va ¿Eh? No, es que así Así Hombre Si no Pregúntale a Baruc Si no Pregúntale a Baruc No, no Que Baruc También anda Pero bien recio ¿Eh? Aparte Aparte Señoras y señores ¿Listos y preparas Tener una foto? La que le dije A Fajardo ahí Ves que como ya no te habla Por eso no te dice Dice Buenos días Muy mal Ok, ok Bueno, ese es otro asunto Acá el que nos compete A nosotros dice Chaita Buen día ¿Cómo la gente No entiende El estacionarse Arriba de la banqueta Está 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 a un costado De la guardería Del IMS Ok, aquí está Y Ahí Nos mandan La fotografía La imagen De una Unidad Ford Lobo Una unidad Ford Lobo Que vemos ahí En pantalla Estacionada Arriba de la banqueta En el fraccionamiento Lomas del Norte ¿Sí? En el fraccionamiento Lomas del Norte Ahí está arriba de la banqueta La camioneta Estacionada Obstruyendo Obstruyendo El libre tránsito Del peatón ¿Sí? Porque es esa parte Del peatón Pero ahí se subió El propietario De este vehículo Una Ford Lobo Que vemos ahí En su pantalla Con placas El 8498B Esa es la camioneta A ver el propietario Bueno Más que el propietario Déjame se la mando A lo de tránsito Y vialidad A ver si nos Si nos Menciona algo ¿Eh? A de tránsito Y vialidad Sobre este asunto De esta troca Que está obstruyendo Ahí miren nada más Miren nada más Que chulada Que chulada De imagen Como dijera El de San Ángel Que chulada De imagen Nos comparten A esta hora De la tarde Esta troca Ahí estacionadota Arriba De la banqueta Bueno Gracias muchachos La troca Le pusieron ahí La troca Señoras y señores 878 122 22 22 Centro de mensajes Chavita De la ciudadanía De la Buenavista Sur Andamos enojados Porque se está cayendo Un poste Si puedes chavita Darte una vuelta Acá donde vive Tu amigo Ramón Pues no sabes Donde vives Ramón La neta brother No sé donde vives Pero si me dices Que dirección es Con mucho gusto Pasamos el reporte Pasamos el reporte Con muchísimo Con muchísimo gusto Ok Y ya sabe Los días Nublados Hoy en esta mañana Cuando salí de casa A las calles De Piedras Negras Con un ligero Chipi chipi Muy nublado Algunos lluviosos En algunos sectores Pues el clima Cambió un poco Cambió un poco Pero lo comentaba Como va a estar Para los próximos días La autoridad En el tiempo Si Karen Casas Nos informa La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Hola que tal Muy buenas tardes Mi nombre es Karen Casas Ya son las 12 con 10 minutos Y la temperatura en Piedras Negras En estos momentos Es de los 28 grados Celsius 82 grados Fahrenheit Espero que estén teniendo Una excelente tarde Este inicio de semana lunes Y es un gusto estar con ustedes Para comentar las temperaturas Que vamos a tener el día de hoy Y durante la semana Por si tiene planes O los quiere realizar Tenga en cuenta Todos estos pronósticos del tiempo El día de hoy Tendremos un cielo parcialmente soleado Una temperatura máxima De los 35 grados Celsius Y las ráfagas de viento Hasta los 15 kilómetros por hora Para la noche Con un cielo despejado Una temperatura mínima De los 20 grados Celsius Y las ráfagas de viento Se siguen manteniendo Hasta los 15 kilómetros por hora El día de hoy Tome sus precauciones Con estas altas temperaturas Recuerde que es importante Hidratarse Usar un bloqueador solar Y puede utilizar Ropa holgada y fresca Para que no tenga dificultades Con estas altas temperaturas ¿Qué nos esperan Los siguientes días de la semana? El día martes Tendremos un cielo soleado Una temperatura máxima De los 36 grados Celsius 22 como mínima Las ráfagas de viento Hasta los 10 kilómetros por hora El día miércoles También tendremos un cielo soleado Con una temperatura máxima De los 34 grados Celsius Ráfagas de viento Altas hasta los 35 kilómetros por hora El día jueves También tendremos un cielo soleado Con una temperatura máxima De los 34 grados Celsius 20 como mínima Y tendremos un descenso En las ráfagas de viento Hasta los 15 kilómetros por hora Ya es viernes Arrancamos con el fin de semana Un cielo parcialmente soleado Y una temperatura máxima De los 33 grados Celsius 23 como mínima Y un descenso En las ráfagas de viento Hasta los 15 kilómetros por hora El día sábado Las ráfagas de viento Tendrán un descenso Hasta los 10 kilómetros por hora Con una temperatura máxima De los 35 grados Celsius Y 23 como mínima Así que ya lo sabe Esta semana Tome sus precauciones Con estas altas temperaturas ¿Qué nos espera En la región norte de Coahuila? En la ciudad de Acuña Una temperatura máxima De los 37 grados Celsius Con un cielo soleado Una temperatura mínima De los 20 grados Celsius En Jiménez Con un cielo parcialmente soleado Y probabilidades de lluvia Una temperatura máxima De los 38 grados Celsius Y 20 grados como mínima Cinco manantiales y sabinas También con un cielo Parcialmente soleado Una temperatura máxima De los 35 y 37 grados Celsius Y como mínima 20 y 22 grados ¿Qué nos espera En el sur central de Texas? En la ciudad de San Antonio Con un cielo nublado Y probabilidades de lluvia Una temperatura máxima De los 89 grados Fahrenheit Y 67 como mínima En Uvalde Con un cielo parcialmente soleado Una temperatura máxima De los 93 grados Fahrenheit Y como mínima 64 grados En Carrizo Springs Un cielo nublado Y probabilidades de tormenta eléctrica Para que tome sus precauciones Una temperatura máxima De los 96 grados Fahrenheit Y 68 como mínima Esto sería todo En el pronóstico del tiempo Yo los invito A que sigan viendo Nuestra programación Que nos sigan en nuestras redes sociales Programa Super Channel 12 Esto sería todo de mi parte Yo les deseo Que tengan un excelente lunes La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Y el tipo de cambio Bajó Bajó el tipo de cambio A la compra 30 centavos Señoras y señores Sigue ganando terreno El peso frente al dólar A la compra En 15 pesos con 70 centavos Y a la venta En 17 pesos Sigue bajando Sigue bajando el tipo de cambio Los cruces internacionales El puente internacional Número 1 A esta hora de la tarde El 1 está lleno Señoras y señores Hasta las ganas Se me quitan Dile golpaz Puente 1 lleno Y el puente 2 Puente internacional Número 2 A esta hora de la tarde Veamos También con bastante tráfico ¿Sí? Llenos ambos cruces Internacionales Y señoras y señores Si usted es de los que En la oficina Ven el programa Super Channel 12 En Facebook Pues ya está ahí Karen Cas Son las 12.15 Y el día de hoy Vengo a hacerle la invitación A que nos siga En nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 Aquí están pasando Todas las transmisiones En vivo De todos nuestros programas Pero específicamente Aquí en El Reporter Urbano Chavita y yo Leemos sus comentarios Desde nuestra página Y si lo suyo No son las redes sociales Recuerde que también Tenemos página web Y ahí se puede mantener Informado y actualizado Todo el tiempo www.superchannel12.com También tenemos Dentro de mensajes 878-122-2222 Entonces ya lo saben Nos vamos a ver Más al ratito Leyendo sus comentarios En nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 En donde nos puede pedir Algún saludo Alguna felicitación Algún reporte Que quiera hacer O solamente nos puede mandar Una fotito de lo que sea Que esté haciendo Que va a ser de comer Recuerde que es inicio de semana Lunes Que planes tiene Lo que usted quiera Y aquí lo vamos a estar leyendo Eso sería todo De mi parte Y nos vemos más al ratito Más al ratito Con mucho gusto Karen Más al ratito Nos vemos Saludos Saludamos con mucho Con mucho gusto Con mucho gusto A mi estimadísimo Ricardo Valadez Zendejas Ricardo Valadez Zendejas Conocido En el bajo mundo Como Richie ¿Qué carro trae Richie? Saludos a Richie Que tuve el honor De acompañarlo El fin de semana Allá a su domicilio Donde nos chutamos El partido Del América Así es Señoras y señores Perdón Discúlpeme Discúlpeme Sí Sí Malditos celos Dijo aquel Sí Ni modo Pues estamos ya Estamos Pasamos Vamos contra Los chiva hermanos Vamos contra Los chiva hermanos Raza Aguas Sí Y el Y el Cruz Azul Contra Rallados Contra Rallados Se dislumbra Una final Entre América Monterrey Entre América Y Monterrey Ok Gracias 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 Dice Por acá La racita Que nos escribe Mire le voy a compartir Un dato Que me mandan Ahí te lo voy a compartir Porfa Fajardo Sí Perfecto Te lo comparto aquí Con la intención también A ver si la racita Nos puede Si la racita Nos puede echar la mano ¿Tú como ves? ¿Nos podrá echar la mano La raza? Eh Fajardo Ahorita Ahorita Permíteme tantito Permíteme tantito Permíteme Permíteme Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Aquí te paso la imagen Ahí te la mandé A ver si antes De ir al corte comercial Podemos Podemos poner Esa imagen En pantalla ¿Sí? Porque Hay una Hay una señora Hay una doñita De la colonia Las Cumbres Que nos está solicitando El apoyo De hecho ya se lo mandé A varios conocidos Le mandé a varios conocidos Esta petición Y a ver si también Nos echan la mano Pero Esta persona Que me abordó El día de hoy Por la mañana Solicitando el apoyo De la comunidad De Piedras Negras No de Su servidor Sino de la comunidad De Piedras Negras Para Apoyarla Económicamente ¿Sí? Nos comparte Este Esta indicación Médica Ya que ella tiene Una prótesis En uno de sus ojos Tiene prótesis Utiliza prótesis Y por ende Como lo señala ahí Dale para arriba Juanito Dice A quien corresponda Por medio de la presente Dirijo a usted Señora Rosa Linda Para comunicarle Que en el mes de julio Del presente año Le toca hacer El cambio De prótesis Ya que estaría Cumpliendo Un periodo De cinco años Con la prótesis Que tiene Actualmente El costo De la nueva prótesis Es de 23 mil 500 pesos Sin más Por el momento Espero su Confirmación Para la nueva Entrega de prótesis Por su atención Muchas gracias Ahí está Si usted En casita Que tiene Que gracias a Dios Gracias a Dios Tiene usted Sus dos ojos Mira bien Mira a todo dar Sin ningún problema Pues hay una persona Que únicamente Puede ver Con un ojo Y con el otro Tiene prótesis El cual requiere Del cambio Y podrían ser Para algunos 23 mil 500 pesos Nada Pero para quienes Tienen La dificultad Económica Es un Montón De dinero Que andan Buscando aquí Allá Y allá Para tratar Tratar De Conseguir Esa lanita Si usted En casita Oye chavita Yo quiero apoyar A la doñita Para que le hagan Su cambio De prótesis Yo quiero Apoyarla Como ves Con mucho gusto Dígame A donde Con lo que Miren Aquí Lo que sé Es bueno Si son 50 Si son 20 Si son 100 Si son 200 Si son Lo que usted Guste Racita Échenos la mano Para que a la señora Rosalinda Le cambien Su prótesis De ojo Si Y pueda seguir Bien con el Con el otro ojo Que tiene Bueno Y que Con el cual Puede seguir viendo A todo dar Ok Ojalá Si usted me está Viendo en casita Si usted me está Viendo en casita Ojalá Y nos pueda echar La mano Nos pueda mandar Un whatsapp Que me diga Chavita Yo lo ayudo Yo Ayudo A A esta persona Yo lo ayudo Con mucho gusto Así es que ya sabe Ahí está La señora Rosalinda Quien tiene Está solicitando El apoyo Necesita juntar Necesita juntar 23 mil 500 pesos Sin más Por el momento Ahí nos confirman O sea Ojalá Y la gente Que nos vea A esta hora De la tarde Nos puedan echar La mano Con la señora Rosalinda Chavita Con mucho gusto Te echamos la mano Claro Gracias familia Gracias familia Y entre todos Dicen que entre Entre muchos El muerto No pesa Así es que si usted Nos quiere echar la mano Ahí está el dato Únicamente Ahí le va Ahí le va lo que tiene Luis Leopoldo Luis Leopoldo Rivas El rey Del préstamo En piedras Negras Señoras y señores Le comento Que él nos informa Lo siguiente Si te prestamos 10 mil Usted regresa 13 mil 500 pesos 3 mil 90 mil Por 50 mil pesos Usted paga 1,934 pesos Ahí está Señoras y señores Aproveche Márquele Al 878 105 3025 Corta y volvemos Buenas ¿Cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor Agarra carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, nomás Allende Armando Apúrrele Ya va a estar de la escuela Yo quiero ser grande La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Conoce todos los beneficios Que tienes Para estrenar con Volkswagen Desde 0% De comisión por apertura Seguro, promocional y más Recuerda que tomamos A cuenta tu auto Para que estrenes más rápido Sucursal Acuña Libramiento Emilio Mendoza Cisneros Amplación Las Américas Teléfono 878-135-4941 Estrena ahora Y paga hasta julio Consulta términos y condiciones Piedras Negras Es grande por su gente Porque sabemos trabajar Y porque somos gente buena Soy Norma Treviño Orgullosa Nigropetense Esposa Madre Abuela Y amiga comprometida contigo Este 2 de junio Dame tu voto de confianza Porque juntos vamos bien Todos por Piedras Negras Este 2 de junio Vota por Norma Treviño Candidata Presidenta Municipal Por la Alianza Ciudadana Por la Seguridad Vota PRI Amigos y amigas Soy José Luna El Bombón Candidato del Pueblo Por el PT A la Alcaldía De Parras De La Fuente Mi lucha será Para que el agua Sea para todos No de unos cuantos Mejores calles Para transitar Que la luz Llegue a todas las colonias Y un policía Que te cuida Al cual no le tengas miedo El PT Es la 4T Vota por las candidatas A presidentas municipales Del Partido del Trabajo Vota solo PT Hoy es el día perfecto Para el nacimiento De tu bebé En Maternidad Forma parte de la Universidad De Durango Campus Piedras Negras Si terminas la preparatoria Este año O estás trabajando Ya tienes la oportunidad De estudiar Tramita tu ficha ahora Tenemos inscripciones abiertas Iniciamos clases En agosto y septiembre Del 2024 Manejamos tres modalidades Escolarizadas Sabatinas Y nocturna Boulevard Manuel Pérez Treviño Frente a Plaza Innova O visita nuestra página De Facebook UAD Piedras Negras Amigos de Piedras Negras Soy Angeli Caragón Y quiero invitarles Las Leonas Una obra Para mujeres Que ningún hombre Debe perderse Con Angeli Caragón Ana Patricia Rojo Mara Patricia Caspañeda Dulce Y Lupita Jones Y yo soy Victoria Rufo Y Pabla Rojas Tenemos una cita El 21 de mayo En el Teatro de la Ciudad A las 7 y a las 9.15 de la noche Sé una reina Pero ruge Como una leona ¡Nosotras somos las Leonas! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos los únicos distribuidores autorizados en la venta de carnes finas de San Juan. Que no te engañen, todo para tu reunión con los amigos o con la familia te lo ofrece El Mirador. Siempre cerca de ti, visítanos y no aceptes imitaciones. Gracias, Karen. Bueno, ya dijo Karen, sábado y miércoles. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no, buen! Y mi estimadísimo Tomás Escareño, quien nos escucha a través de la Santa 96.7, Karen, nos manda estas imágenes de la intemperie, donde nos señala Tomás que está lloviendo, raza. Ahí están las imágenes del buen Tomás Escareño. Y dice, ahí está, chavita, mira, nubladón, ¿sí?, con un ligero chipi-chipi. Exactamente, señores y señores, en las calles de Piedrópolis se encuentra el buen Tomás Escareño, que nos comparte estas imágenes de las calles de la ciudad en estas condiciones climatológicas nublado. Ahí está uno y el siguiente, ahí está, ya con el chipi-chipi presente, ¿sí?, con el chipi-chipi presente ahí por la calle, por la calle Jalisco, señoras y señores. ¡Gracias, Tomás! Y vamos, precisamente, porque aquí en México, en México está nublado, en México está con el chipi-chipi. Y allá, en Estados Unidos, allá en los terrenos del tío Sam, ¿cómo está el clima, mi estimadísimo Moncho? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, chava? Muy buenas tardes. ¡Oh, allá está soleado, mi Moncho! No, de hecho está cayendo un poco de lluvia por ahí. Pero con esa camisa todo se ve soleado, Moncho. Ah, sí, papá, pues mira. ¿Eh? ¡Oh, qué barro! ¿Ya listo para comer birria? ¡Ese es como un águila golona! Ya listo para comer birria el fin de semana. No, mi chava, estoy aquí precisamente, ahí puedes ver, estoy a las afueras de lo que es el gimnasio Cruz Antonio Muñoz. ¿Por qué fui aquí? O sea, ¿vas a cambiar el hábito, Moncho? Vamos, sí, sí, sí. No, lo que pasa es que el día de hoy da inicio la Semana Binacional del Deporte. Ah, caray. Está organizando el Consulado de México, Eniguel Paz, junto con autoridades de lo que es el lado mexicano. Como lo dice el nombre de la semana, Semana Binacional. Y pues el día de hoy, precisamente, a las cinco de la tarde, se estará llevando a cabo un torneo de voleibol aquí en el gimnasio, justo detrás de mí. Hoy, estamos prácticamente sobre la calle, la carretera al Indio, aquí cerca de lo que es la salida hacia el Overpass, el Overpass número dos. Y pues bueno, ahí es donde estará inicio. Hoy, hasta hace unas cuantas horas, estuvo iniciando realmente lo que es esta semana con un, se puede decir, realizando yoga. Estuvieron realizando yoga y más adelante estarán realizando durante toda esta semana algunas cuantas actividades deportivas y estar invitando a la gente, tanto de Eagle Pass como de Piedras Negras, para que se den cita y puedan estar observando de estos, de estos, de estos torneos. Este torneo, en este caso, el torneo de voleibol, que es el que va a realizarse aquí a mis espaldas. Y también por ahí, hay otros, otros, este, otros eventos deportivos durante esta semana. Por ahí, enviamos una, una imagen donde se dice, el día de mañana estará el bicicletón azul, ahí por la plaza de San Juan, en el centro de Eagle Pass. El miércoles quince de mayo, va a haber una entrevista con el doctor Ángel Humberto García Reyes, sobre la charrería, el deporte más mexicano. Y también, el jueves dieciséis, un zumbatón con adultos mayores, así como minizumba con niños. Cerrando la semana, el viernes diecisiete, con una exhibición de lucha libre a las, ahí lo podemos, podemos estar observando. El día viernes, la, a las diez de la mañana, es la exhibición de lucha libre en la SAC Arena. Entonces, es la invitación que están realizando nuestros amigos del Consulado Mexicano en Eagle Pass, para que se den cita en estos eventos, y puedan disfrutar un poco de esta, de esta, de estos enfrentamientos amistosos, que se están realizando entre los dos lados de la frontera. Y no solamente aquí en Piedras Negras, sino también, se menciona, que a lo largo de los consulados que se encuentran en la frontera, también están realizando esta semana binacional. ¿Está la invitación, Chava? Pues esperemos, bueno, y así como lo menciona, que asista muchísima gente, mi Moncho, a este evento importantísimo, sobre todo en el fomento, en el fomento al deporte, y esta buena relación, ¿no, Moncho?, que siempre ha distinguido entre deportistas de Piedras Negras y deportistas de la vecina ciudad de Eagle Pass. Es correcto, siempre ha habido esa, incluso, se puede decir, como una comunidad, una comunidad misma, entre los dos, por decir, entre los dos mundos deportivos de la ciudad de Piedras Negras, y la gente que se encuentra acá en Eagle Pass, solamente nos divide un chorrito de agua, hombre. Sin duda, mi Moncho, y más que una, una rivalidad, es un encuentro formal de convivencia sana, entre estos dos municipios, tanto de Piedras Negras, como de la vecina ciudad de Eagle Pass. Así que, mi Moncho, pues bien ahí, en este gimnasio, que ha sido escenario de varios encuentros deportivos entre estas ambas fronteras, y que hoy es sede de este evento binacional. Es correcto, Chava, y pues bueno, aquí quedamos pendientes para pasarles la información de estos eventos. Te esperamos, Moncho, y pues sigue paseándote ahí por Eagle Pass, presumiendo, porque hoy, Moncho, viste de gala. Así es, andamos con la de lujo, compadre. Andamos con la de lujo. Acuérdate que es sábado y miércoles. ¿Sábado y miércoles? Sí, los encuentros. Ah, correcto, correcto. Gracias, Moncho. Estamos pendientes, saludos. Saludos. No, ya nos vamos a quedar con esa, ¿eh, Karen? Con el sábado y miércoles. Chavita, buenas tardes. Según hay vigilancia de seguridad pública y cierran la calle de San Luis, en medio de las macroplazas 1 y 2, para que no hagan sus arrancones los hijos de papi. Y resulta que anoche las hacían por la 16 de septiembre, desde el semáforo de presidencia municipal hacia el reloj de la macroplaza y seguridad pública, ahí, y se hicieron como siempre de la vista gorda. Espero y lo leas. Pues ya lo leí. Pues ya leí este comentario que usted me manda vía WhatsApp. Dice por acá, saludos para mis hijos. Pasa la foto, pero nada más dime quiénes son tus hijos. ¿Cómo se llaman? ¿De dónde nos ven? Oiga, por favor. Por favor, a Juan Andrés. Juan, ¿cómo se llaman los niños? ¿De dónde nos miran? ¿De qué colonia? Saludos y excelente tarde. Dice por acá, él siempre se para a esperar en la escuela altamirano. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Estas imágenes que me comparten. Ok, aquí le voy a poner like a la imagen. Ok, aquí le voy a poner like a la imagen. A ver qué nos dice. Ok, sí, 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 sí. Con muchísimo gusto le damos lectura. Saludos para todos, en especial para mi hijo Salvador Hernández, de parte de su mamá, Marta, de acá de Villa de Fuente. ¿Qué le diste de 10 de mayo, Tocayo? ¿Qué le diste? Aparte de preocupaciones, Tocayo. Aparte de preocupaciones. Porque me acuerdo que le preguntó Moncho a doña Marta. Oiga, mamá, ¿qué quiere que le regale el 10 de mayo? Pues que ya te portes bien, hijo. Es lo único que quiero, hijo. No, no le ha cumplido mi Moncho. Doña Martita, le mando un fuerte abrazo y saludos hasta Villa de Fuente. Ahí atrás de la farmacia, que es mamá. De nuestro productor. ¿Tenemos listas las imágenes, muchachos? Ok. Saludos para Jared y para Jared y Luis de la Colonia Malvinas. Son estos dos pequeñines que nos ven desde la Malvinas, de parte de su papi, que nos manda la fotografía. Él es Juan Andrés. Gracias, Juan. Y ahí están los pequeñines disfrutando de un cono, fieles al reportero urbano. Saludito, mi amigo Chavita. Gracias, gracias. Saludos. Dice, manda saludos para mis dos hijas que se gradúan en la IGO Paz. Casandra Lucero y Elizabeth Frías. Atentamente, mi estimado Justin. Y orgulloso, no, mi Justin, orgulloso de que las niñas, de que tus dos hijas ya gradúan de la IGO Paz High School, de parte de Casandra Lucero y Elizabeth Frías. Muchas felicidades, mi Justin. Buenas tardes, Chavita. Felicidades por tu visa. Te la mereces y bendiciones. Saludos para mis hijos Carly, Isaac y Kimberly y mi esposa Dariela, de la 24 de agosto. Dice otro de los mensajitos por acá. Dice, ahorita que está al aire, pase el número ese, compadre. Andan extorsionando gente. Según son gente del CDN, dice por acá. Y nos mandan un 844-361-6761. Pues si usted no conoce el número, no lo tiene registrado en su número de teléfono, no conteste. No conteste, no conteste. Oye, no tengo registrado. Si la persona, si la persona que le anda buscando, ya sea un conocido, un familiar, le va a tener que mandar un WhatsApp. Oye, soy fulanito de tal, te estoy marcando porque pasa. Ah, bueno, entonces ya contesto. Pero si no lo conoce, no sabe quién es ese número, ni lo conteste, evíte ese problema. Chavita, ¿me puedes ayudar a reportar esta fuga de agua, por favor? Desde la mañana estoy marcando a cimas y no me contestan. A ver, vamos a poner esto. Desde la mañana le estoy marcando a cimas y no me contesta. Dígame, ¿qué número está marcando de cimas? Vamos a ver si es cierto. ¿Qué número marca de cimas? Que me lo pase, por favor. Para acotejarlo aquí y realmente ver si es correcto. ¿Verdad? Porque dice que desde la mañana está marcando cimas y no le contestan. Dígame, por favor, Verónica, vero, dígame qué número está marcando de cimas para acotejarlo con el que tenemos aquí. Por favor. ¿A qué vamos, muchachos? Vamos hasta la región, la región de los cinco manantiales con Paul Gaudín. Allá se encuentra en esa parte del estado de Coahuila. Adelante, Paul. ¿Cómo estás, Chavita? Gusto en saludarte. Excelente inicio de semana en este lunes. Bastante bochornoso por aquí, por la región de los cinco manantiales. Al igual que ayer, déjame comentarte que ayer domingo, en la plaza principal de aquí, del municipio de Zaragoza, la verdad fue el epicentro de la tradición típica. Sobre todo con lo de la fritada y el pan de maíz. Es un concurso tradicional que año con año se realiza aquí en el municipio. A partir de las once de la mañana ya se sentía el calorcito, pero todo mundo estaba ahí listo para preparar esta fritada y el pan de maíz. Claro que sí, con equipos locales de Zaragoza y obviamente de diferentes ejidos, que obviamente estuvieron ahí compitiendo, claro que sí, con el primer, segundo y tercer lugar. Pero claro que sí, todos, todos degustando sobre todo estos complementos auténticos platillos también de aquí de la región. Bueno, claro que sí, también en el centro, en la explanada de la presencia municipal, también había movimiento. Pero con lo de la, son unos carros clásicos que vienen muy seguidos aquí, se llaman Las Cascaritas, exhibiendo sus vehículos. Y bueno, obviamente pasaba ahí la ciudadanía a tomarse las fotos con los vehículos, con las camionetas que se encontraban también aquí. Hay carros clásicos, pero todo estaba muy soleado el día para que se tomaran sus fotos adecuadas. Claro que sí, en la noche, el gran baile. Claro, el evento también para lo del Día de las Madres. Aquí se celebró el día de ayer, ya que, bueno, se aprovechó el momento con la tradicional fritada y pan de maíz. Y, pues, desde las once de la mañana, exactamente hasta las once y media de la noche de ayer, el domingo, donde estuvieron también con rifas para las mamás, realmente, aquí de Zaragoza, donde en el sorteo en la Rista le entregaban premios económicos, un sobre económico para las madres ganadoras. Y bueno, y el baile, creo que estuvo muy bueno, muy bochornoso, todo sudando, mucho tráfico en el municipio de Zaragoza, pero gracias a Dios, saldo blanco, ningún accidente, todos bien, a dormir para sus casas. Y por cierto, al finalizar, nos encontramos con el actor de Zaragoza, Jorge A. Jiménez, que por cierto, le mandó un fuerte abrazo y quiere una entrevista contigo, porque ya viene su película más reciente. Adelante, Chauza. Bien, saludo con muchísimo gusto, allá está el municipio de Zaragoza, Coahuila, y qué gusto que se le hayan pasado a todo dar, a toda madre, los que están allá, a todas las mamás que disfrutaron de este evento, enhorabuena, y con estas fritadas y pan de maíz, como bien lo comentan, mi estimadísimo Paul, bien ahí por las mamás de Zaragoza, Coahuila. Enhorabuena, y como siempre agradeciendo este reporte que nos compartes a esta hora de la tarde, Paul. Al contrario, es un gusto, y vamos a estar mañana ya presentes en vivo de todo color, porque mañana tenemos más noticias para el reportero urbano, contigo Chavita, te mando fuerte abrazo desde Zaragoza. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Gracias a la gente de Zaragoza, Coahuila. Vamos a un corte, señores y señores. ¿Sí? Perfecto. Antes de ir al corte, recuerde usted que la cadena de gimnasios, ¿sí? La cadena de gimnasios más importante de nuestro país, ya se encuentra en Piedras Negras, señores y señores. Para que usted, que me está viendo desde casita, aproveche esta promoción, esta promoción de preventa del primer mes en 20 en plan Fit y plan Back. Así es, inscríbete ya, métete ahí a la página de www.smartfit.com.mx, regístrate y sé parte de esta promoción. Es cierto, señores, llegó a Piedras Negras, la cadena de gimnasios más grande de México, con instalaciones de primera calidad. En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijote. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. ANSA, pasión que te mueve. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Para mantener la paz y la seguridad en Coahuila, gestionaré recursos para un nuevo presupuesto de seguridad y seguir siendo uno de los estados más seguros del país. Con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, podremos asignar recursos para el Estado y para Torreón. Vota este 2 de junio por la alianza PAN-PRI-PRD. Memo Anaya, candidato a diputado federal, Distrito 5 de Torreón, por la coalición Fuerza y Corazón por México. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. ¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos? Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a trabajar. Es como dice Xochitl. Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales por convicción. Los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena. Visítanos en maternidadlapidad.com y aprovecha nuestros paquetes del Día del Maestro. Ven y estudia con nosotros. La vinculación con las empresas es muy importante. Ya que nos permite desarrollar proyectos afín a nuestra carrera. Yo estudio tecnología de la información. Yo mantenimiento social. Yo desarrollo negocios. Y yo procesos industriales. Y yo logística. Y yo me católica. Y todas son afines al sector empresarial. ¡Transportamos tu futuro! Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. ¡Bingo! Vuelve a Piedras Negras. Las aventuras de Blue y Bingo en vivo. Palabras mágicas. Este viernes 17 de mayo. Teatro del Centro Cultural Multimedia. Funciones 6 y 8 de la noche. Venta de boletos en Polar Zone. Boulevard Fidel Villarreal, número 600. Frente al Obispado. Informes al 878-137-3577. No te puedes perder las aventuras de Blue y Bingo. Palabras mágicas en Piedras Negras. Gracias, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde. Dice Chavita, felicítame también a esta personita que cumplió ocho meses de vida. Tiago Mael RC. Tiago Mael RC. Buen día, tengo una silla de ruedas. Contactar directamente, por favor. No al aire. Ah, qué, 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 qué. Mándame dirección. Mándame dirección, brother. Mándame dirección, por favor, para ir por ella. Porque hay muchas personas que necesitan silla de ruedas. Pásame la dirección, por favor. Dice por acá otro mensajito. Hola, ¿puede venir a recoger dinero? Ah, claro que sí. Claro que sí, con muchísimo, con muchísimo gusto, raza. Pásame dirección. Pásame dirección. Por favor, dirección y con mucho gusto vamos. Buenas tardes. A los ex empleados de la coca, nos traen a puras vueltas con las utilidades. Ah, ok. Es que, acuérdense, ex empleados, ex empleados, no únicamente de la refresquera, de muchas, de muchas empresas. Primero son los activos en el mes de mayo y luego en el mes de junio viene el pago para los ex empleados, exactamente. Los ex empleados no lo van a atender ahorita, ¿sí? Así es como se la manejan muchos de las empresas. ¿Mándame? Sí, exactamente, exactamente. Tienes mucha razón. Muchas, muchas gracias, ok. Este, y ahora sí, ¿con qué íbamos, muchachos? Dijeron, vamos con los, el personal que apoya a todos aquellos ex empleados, ¿sí? A todos aquellos que no tienen trabajo para que usted haga su buen procedimiento del retiro voluntario de Sofore. Acuérdense que usted tiene un apartado donde dice retiro por desempleo. Ahí usted puede tramitar con los expertos de Broker Laguna. Búsquelos, tienen tres direcciones. Una es allá, precisamente, en Villas del Carmen, en el local B5 del Mirador Villas, allá se encuentran. El otro es acá en la calle Zaragoza, 115 Sur, ¿sí? En la zona centro de Piedras Negras. Y el tercero es allá, precisamente, en el municipio de Navajo, Huila. Así que usted no tiene excusa, ya sabe dónde buscarlos, ya sabe dónde localizarlos para que usted haga su trámite del retiro voluntario de Sofore. Y vamos con Karen, que tiene todos los comentarios en el Face. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya son las 12 con 51 minutos y estamos aquí en la sección de Leyendo Comentarios de Facebook. Les recuerdo la página, por si ya lo olvidó, Programa Super Channel 12. Aquí están pasando todas las transmisiones en vivo de nuestros programas, pero específicamente aquí en El Reporter Urbano, Chavita y yo leemos sus comentarios. El primer comentario que tenemos por aquí es de Ramón Cobarrubias. ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¿Cobarrubias? Excelente. Dice, saludos, Chavita, para tu amigo Ramón. Arriba, el América. Karen. ¿Estás de acuerdo con Ramón o no? Híjole, Ramón, te fallo. Dile la verdad, Karen. La verdad, Ramón, es que yo le voy a los tigres, entonces no estoy de acuerdo. ¿Qué es eso de los tigres? Es un... Un animalito y un equipo de fútbol. Es una... Sí, que ya lo sacaron, ya está afuera. ¿Qué es eso de los tigres? El equipo de fútbol, Chavita, del Monterrey. No, es que como no figuran. Por eso no sabía quién es el tigre. Como quedaron... Escucharon todos los que le vayan a los tigres. Como los eliminó el Monterrey. Digo, 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 no sé si te acuerdas ayer, Karen, en la noche. Sí, sí lo vi. Perdón, Karen, perdón, no me acordaba que... No, está bien, está bien. Que dijeron los del Monterrey, me pareció ver un lindo gatito. Conte que todos los que le vayan a los tigres, quiero comentarios. También me están diciendo por ahí que el Cruz Azul lo opinaste exactamente lo mismo, ¿eh? O con las personas que le vayan a los tigres y el Cruz Azul. Discúlpame, Karen, ¿en dónde vas a ver las semifinales? En mi casita con mi familia, Gusto. En tu casita, ya no lo vas a ver, Karen. Miércoles y sábado. Bueno, ahora, ¿a quién vas a apoyar? A los rayados, porque mi familia es regia, entonces... Ni Judas se atrevió a tanto, raza. No, porque somos lo mismo, nos apoyamos entre los dos. Jamás van a ser lo mismo. A ver, Lick, ¿es lo mismo el Monterrey que el Tigres? No. Es que Karen dice que somos lo mismo. Están mal interpretando las cosas. Es que, déjame te digo, Karen, que Lick Liñán le va al Monterrey. Ah, sí, esto le va a los rayados. Y que le digas tú que son lo mismo... No, no estoy diciendo que sean lo mismo. Sino que apoyamos al mismo... ¡Ya, Karen, hombre! ¡Ya, Karen! ¡Ya, hombre! Ya no quiero, sigan. No, pues que gane el mejor. ¡Ay, Dios! ¡Hombre, Karen! ¡Dale, Karen! Está bien, ya no quiero decirme. Adriana Aguilar te manda saludos. Ya no le manden saludos a Chavita. Hace quedar mal a la gente. Saludos, Adriana. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Juan Ortiz también dice saludos y buen inicio de semana. Y bendiciones, siempre los veo todos los días desde la Villarreal. Muchas gracias por estar al pendiente de nuestros programas. Y también saludos hasta la Villarreal a todas las personitas que nos ven desde allá. Juan Ortiz también saludos. María Álvarez dice saludos. Chavita, Dios te bendiga. Te están mandando saludos, Chavita. Aunque diga, Karen, que no me mande. Sí, no. Está bien, le pueden seguir mandando. ¿A qué equipo le vas tú, Chavita? ¿Ni dijiste? A las poderosísimas, por favor, me ofende. Hasta la pregunta ofende, Karen, por favor. Tienes tres años trabajando aquí y te lo he dicho muchas veces, Karen. ¿A qué? ¿A las poderosísimas? A la América. Ay, por favor, Karen. ¿Acaso hay otro? No, madre, con razón. Eso explica muchas cosas. No, hombre, ya. No, no hubieras dicho nada, Chavita, mejor. Y tenemos también un comentario de Alexa Maldonado que dice saludos, Karen. Y Chavita, viéndolos mientras me hago las uñas. ¡Qué padre! Ojalá te quede súper padre tu diseño. Nos puedes mandar una fotito y la estaríamos viendo por aquí. Y qué cute, dicen por aquí. Y espero que tengan un excelente inicio de semana. Recuerde que tenga precaución con las probabilidades de lluvia y las altas temperaturas. Recuerde que es muy importante hidratarse, usar bloqueador solar y en estos momentos cargar con su paraguas. Esto sería todo de mi parte. Yo les deseo que tengan un excelente lunes. Y sigue. Ya nos vamos, Rosita. Ya nos vamos. Que tenga usted un excelente, un excelente tarde. Quédese con toda la información de Telezócalo. Vespertino. Ahí están los tiquetes que compré para Nueva York. Los boletos del concierto de Post Malone. Tenemos pendiente ir a Japón. Y en París de Sarno en un balcón. Carol G sacó nueva canción. Hay que pelearla, no te vayas. Quédate. Que todavía hay cosas por hacer. Yo te pido que a donde vayas. Llévame. Te prometo que no molestaré. Porque una vida sin ti no tiene sentido. Es como morir sin haber vivido una vida sin ti. Es tiempo perdido. Solo es eso. No más te lo pido. Quédate, bebé. No más te lo pido. No más te lo pido. Gracias. 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 Gracias.